Y el muchacho alegre que me amanezco tomando por mi botella de vino Y mi baraja jugando La baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Mándale rico patrón y rave su palma y aviéstalo Mándale esa rienda, no se da que le conozco Quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre ni quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se comparece de mi ¡Gracias!